¡Stanke! ¡Hola muchachada! Soy ebrio y... vamos a jugar al... Dayner Day Sí Bueno... Este juego es un especial de San Valentín como habréis notado en el título y... nada, vamos a empezar con la introducción Seguro que os flipa Toma ya Está preparando la cena Vamos a ver los controles Ajá Perfecto Va con el teclado Mira con la Q mueves ese dedo Mira que bien Este... Venga ya, hombre Venga ya, hombre A ver... Que improperios vemos... Este juego, tío Llámalo juego, llámalo X Porque... Joder... Vamos a sumergirnos en la historia En la historia Ha quedado para cenar Con su... Con su churri Llega tarde, tío Que raro, ¿no? Que llegue tarde... Una mujer En la historia Sí... En la historia De la historia Sí... De la historia Un hombre... situaciones como esta. Probablemente... no, no, no se empezaron a las 7. ¿No? ¿Por qué estarán disparando a Monty? No, Monty. Es bastante bueno usarlo como un pseudonym. Increíble. Vamos a ver la vela. No puedo ni mover la cámara. Increíble. O sea que... Esto se reduce a las opciones que te van saliendo por ahí flotando. Dios, llega 10 minutos tarde. Me voy a estirar. Joder, podrías haber recogido, macho, si tenías una cita. Tienes vergüenza. ¿Qué es esto? La P. Venga, a pegarle un sorbito a la otra vez. Mira cómo... Cómo lo acaricia, eh. Yo te entiendo. A mí también me gusta. Venga, hombre. Una copita. Hasta que venga. ¡Claro! Sí. ¿Qué pasa? Joder, no se ven ni cómo se llena la copa. La puta mierda. Joder, un plum cake. Yo quiero. Yo quiero. No puedo beber vino ahí. Se ve... Ojo. Solo pretendía que no me lo abrimiento. Debería estar tiempo y cerrar. Solo voy... Solo un minuto. Solo un minuto. ¿Qué pasa? Claro que sí, hombre. Un tente en pie. Te lo has ganado. Si no va a venir. Si no va a venir. Claro, mojalo. Que eso, tómate. No lo tires, coño. Pómetelo. Mr. Donald también fue correcto. Tengo que enfocarse mis talentos. Seguiré mi propia propia. Seguiré mi propia propia. Pero entonces, Mr. Donald está ayudándome a relocar. No puedo siempre trabajar con John. ¿Por qué no solo... Fieres a Marianne? El ángel mismo. ¿Qué pasa? 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 El ángel de la vela. Probablemente demasiado tarde para ir a caminar. Podría hacer con un poco de agua fresca. No, no hay vino. No hay vino. ¿Y el Mico? Oh, sí, ¿es el ángel, no? Solo no sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé cuánto tiempo. Pobrecillo. La come más. Venga. Esta pues no quiero. ¿Cuándo debería haber vino? Bueno, probablemente habría que esperar un micrón Nada más de 120 BPM No me interesa darnos algo más de 120 BPM Pesado Dice Vamos a darnos una alegría Dice que no quieres eso con ella Que eres un pagafantas Joder Venga ya ¿Qué es eso? Vaya cocina más pequeña Marco no está apareciendo Y así Tiene un loro encima del microondas Lo habéis visto Algo muy bueno Jerry will love that Bueno, joder Jerry Claro que sí Voy a pasar a la supa No estoy tan hungry Pero realmente solo quiero ir a hacer algo más No tienes hambre Venga, come, hombre Que estás en época de crecimiento Esto quería yo Claro que sí Fúndete la puta botella Métetela entre pecho y espalda Hay que censurarlo esto Porque Porque sí Bueno, ¿qué? Comemos esta mierda Vamos a removerla Vamos a removerla Vamos a removerla ¿Qué hace? Vamos a removerla ¿Hombre? Vale, o sea, que dos botones Hacer lo mismo Y voy a estar ahí solo Lleando un libro Come Come más Siempre me llamo Siempre intentara ir a mí O sea, ellos Vamos allá Esta vez le voy a acompañar Donald No se puede Es suficientemente Me hace suficientemente O sea, creo Pero no es realmente Es divertido Sí, yo solo Es divertido La supa puede ser Y yo tengo Una bicicleta Una pagina Que no se puede Me va a comprar Un camino De esta casa No estoy tan mal No estoy tan mal No estoy tan mal Guapo, tío Ya no te merece Bikingo y bebleto No realmente Tiene que ir a hallazgos Con los otros sexos Bueno, sí Bueno, sí Son muy bien De verdad Yo solo debería ir Ya no decir Antes de Voy a tragar Para alguna persona Pule a chica Pule a chica Pule a chica Pule a chica Algarito de enfrente, a pillarte una guarrilla. No he bebido suficiente vino, amigo. Habla bebiendo y todo, ¿eh? Es un ventriloquor. No puedo creer que Michael no apareció. Estaba tan esperándome. Se parece como yo. No puedo creerlo. Después de beber, todos los bebés se alimentan a nadie. ¿Qué es lo que la bebida es? ¿Eso es lo que piensa? Puede pensar que todos nos parecen la misma, pero... No puedo creerlo. El Dios sabe que los japonés no pueden agarrar el líquido. ¿Dónde iba a ir de vuelta? No hay mucho tiempo, si quiera que la chaga. ¿Es todo? Ya está, ¿no? A ver. Deja la puta cuchara, hombre. Eso es exactamente lo que Jerry está hablando. Todo ese pensamiento. Solo debería dejarlo. Necesito una otra botella de vino. O una botella. Eso, eso. Otra botella de vino. ¿Qué haces? Claro que sí, hombre, venga. Te vas a pillar un pedo, como me llamo. ¡Ebrío! Aquí voy. Censúralo. Que es muy heavy. Ay, Dios mío. Ver para creer. ¿A qué hora es? ¿Cuándo voy a tener una buena relación? A ver, tío, este tío es un pussy. Madre mía. Esto es la vela otra vez, ¿eh? Pero al menos está tarde. ¿El smoking seriously harms you and you know? No pasa nada, porque estamos más solos que la una. O sea que... Fuma como una carreta. Uff. Sí, yo siempre lo he hecho. Madre mía. Pero no te caigas. Joder. ¿Qué pedo más tonto? Dios mío. No me encuentro a nadie. Me da un baído. Sí, Marianne. Ella es bastante buena. La verdad es que... Solo... No estoy seguro. No, hombre, fuma. No, hombre, fuma. Que te la has ganado. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es diferente, ¿no? Sí, hombre. Ahí está. A ver. Y estar apartando con 20 años, Tira la ceniza a la calle Y solo de dejar a los chicos irse a ellos mismos ¿Por qué me invitan a irme a irme? ¿Por qué me voy a irme a irme? ¿Qué texturas tiene el humo? Es una maravilla Gráfica Bueno, aún así sigo estando un mejor hecho del Call of Duty Digo Al menos con ellos estoy feliz O solo he bebido Vaya juego más chungo, eh Nunca había visto algo parecido Tal vez debería despegarlo Voy a irme a seguir Es como el Heavy Rain, pero... Pero peor aún Sí, eso es, eso es Oh Dios Oh Dios Oh, por fin Sí, sabía que vendría Siempre tenía esperanza Pero ya no hay cena Que valga ¿Eh? Has todo doblado ya Ya no puedes ir Madre mía, al final eso va a caer A coñar al vecino, hijo Claro tío Refugiate en tus amigos Claro que sí Claro que sí Mira las llaves G Al final no le veremos la cara Muy bien A ver qué viene ahora Lo deja todo hecho una mierda Me da igual Es lo que tienes Es lo que tienes Es soltero, ¿no? Ay Dios mío Mira esto Mira Los píxeles Increíble ¿Qué? ¡Ya está! Increíble ¡Bravo! En fin Pues No gastéis un puto duro En este juego Madre mía, tío ¿Pero qué es esto? Ya está No me lo puedo creer Madre mía, tío Voy a salir Y lo voy a desinstalar A la velocidad del rayo Tío Prefiero que me meta Una berenjena Por el culo Y hacer 17 largos En una piscina de esperma Que volver a jugar A esta mierda Madre mía Por nada Esta es la conclusión final Este juego Es una puta mierda